Hola que tal amigos, hoy nos hacemos presentes a entregar varias ayudas, venimos con agentes de la Policía Nacional Civil, gracias a ella el subinspector Ronald Barrios, a la agente López que también nos acompañó, viene del Valle, viene nuestro amigo Danilo y también el agente del Valle. Hoy venimos a visitar a la familia de Rudy, también a la familia de Josué David y Jordani que también le entregamos uno de los pantalones que mandaron, esta ayuda viene de Estados Unidos, viene de parte de Rebeca Herrera del centro de Chantla y pues bueno ahí la vamos a estar haciendo entrega, ahorita nos vamos a poner a llevar todas las cosas para la casa de Rudy Doña Felicita que también le mandaron, ella estuvo pidiendo un par de zapatos y gracias a Dios se los mandaron, estos regalos los mandó Doña Rebeca Herrera. Entonces agradecemos a los agentes de la Policía Nacional Civil que nos están apoyando, también a Danilo Aragón que nos ha venido a apoyar también como parte de la PMT. Huevo y una Esperanza también se hizo presente con pasteles y refrescos para todos los niños de esta área. Ahí les vamos a ir mostrando cómo vamos a hacer la entrega, se les agradece y nos dirigimos a la casa de ellos. En esta ocasión si se dan cuenta, en esta ocasión venimos a entregar la ayuda de parte de Cristian y Flor, que ellos mandaron ropa para los niños. Ahí llevan la ropa que nos dio Cristian y Flor. También las láminas vienen de parte de Danilo, de parte de una persona de Estados Unidos, las láminas. Ahí va nuestro agente Danilo, el agente del Valle y también de la PNC colaborando para llevarlos hacia la casa de nuestro amigo Rudy. Ya que ellos tenían problemas en las láminas, se les estaba filtrando el agua. Los juguetes los mandó Rebeca Herrera, los zapatos para Doña Felicita los mandaron de Estados Unidos. Aquí vamos bajando hacia la casa de Rudy. Aquí van los agentes que nos vinieron a apoyar gracias a esa noble labor que ellos hacen, los agentes de la Policía Nacional Civil. Porque siempre están cuando las personas lo necesitan y eso es lo que también hay que mencionar, ¿verdad? Porque a veces muchas personas solo critican, sin embargo no se dan cuenta de los riesgos que corren. A lo que se exponen también, porque también tienen familia y la tienen que dejar por salir a brindar una mano a las personas que en estos momentos de cuarentena lo están necesitando. Entonces ahí se pueden dar cuenta que no es nada fácil. Como pueden ver, ya llegamos a la casa de Rudy con las láminas. Ahí vienen los agentes de la Policía Nacional Civil apoyándonos. Y nos hicimos ya presentes a la vivienda de Rudy. Bueno, entonces, pues ahí estamos. Ahí está Doña Felicita, si se dieron cuenta. Ahí viene Doña Adora. ¿Qué tal, cómo está? Mucho gusto, Doña Felicita. ¿Qué tal, cómo está? Ahí viene. Ella es Doña Felicita, la dueña de esta casita. ¿Cómo está, Doña Felicita? ¿Sabe usted qué hora le mandaron una sorpresa a Estados Unidos? Porque para las personas que mandaron los zapatos, para que vean, ahí todavía tiene los mismos. Entonces ahorita le vamos a hacer la primera entrega a ella de sus zapatos, que viene en un costal rojo. Ahí vienen los zapatos que le mandaron. Estos se los mandaron de Estados Unidos. Son para Doña Felicita. Doña Felicita, ¿se acuerda que usted pidió un par de zapatos? Pues la escucharon de Estados Unidos. Los zapatos son de 10 cuerdos. Pruébeselos de una vez porque me dijeron, no se vaya hasta que Doña Felicita se pruebe los zapatos. Vaya, pruébeselos zapatos, fue Doña Felicita. Y esos otros creo que son para Doña Adora. Ah, sí que se los pruebe Doña Adora. Pruébeselos. Esos otros, esos se los mandaron de la zona 3 de Chantla. Se los mandaron a usted. Entonces, estos otros vienen de Estados Unidos y vienen para Doña Felicita. Que les mandamos imágenes de cómo tenían los zapatos. Espero que esta vez no tenga tierra, que la vez pasada tenía hasta tierra. Igual tiene otra vez tierra. Bueno, ahí está Doña Felicita probándose los zapatos. Estos los mandaron de Estados Unidos. Pues nos llevamos el número. Esperamos de que le quede porque si no... ¿Cómo le quedaron? ¿Buenos? Es como dijera aquella palabra, pero re buenísimos. ¡Re buenísimos! Uy, ya vas a estas lujos le quedaron. Con la misma medida. Miren, estos zapatos se los mandan de Estados Unidos y a Felicita. ¿Usted se acuerda que me dijo, quiero un par de zapatos? ¿Se acuerda que dijo, quiero un par de zapatos? Fue un par de zapatos. Pues ahora ya están ahí. Ahora ya están ahí. Un agradecimiento especial a esa persona de Estados Unidos que se lo mandó. Se nos descompuso el carro, pero hoy, mire, bendito sea Dios, los agentes de la Policía Nacional Civil vamos a conocer a Doña Felicita. Sí, por poco ya no llegamos, pero en fin. Entonces, ahí están los zapatos que ella tenía. Se los mostré la vez pasada y ahora ahí están. Gracias a Dios, a las personas que la ayudaron. Esta caja la mandó Esvin Hidalgo desde Georgia, Estados Unidos. También las láminas las mandó esta persona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí están las láminas que mandó Esvin Hidalgo desde Estados Unidos. El inspector Ronald Barrios entregándole la caja a Doña Felicita García. Estoy de parte de Esvin Hidalgo. Entonces, gracias. Ahí, Doña Felicita, reciba la caja ahí que se la está entregando el inspector Ronald Barrios. Gracias. Pues ahí estamos entregando de parte de Esvin Hidalgo. Ayúdenla porque si no, si no se nos va a dañar aquí, Doña Felicita. Miren la felicidad, Doña Felicita. Estas láminas vienen de parte de Esvin Hidalgo. Que las mandó desde Georgia, igual los víveres que entregamos. Le digo, les entregamos porque gracias a la buena voluntad de los agentes de la Policía Nacional Civil que nos están apoyando. Ellos están apoyando también en esta causa, igual que Huevo Una Esperanza y la PMT. Entonces, ahí va la gente ya del valle a entregarle las láminas a Doña Dora. Doña Dora, estas láminas se las mandó Esvin Hidalgo de Estados Unidos. Ahí está para que puedan arreglar lo que es el techo de la casa. Ya que el techo de su casa presentaba varios agujeros, ¿verdad? Entonces, Esvin Hidalgo decidió enviarles estas láminas e igual la caja de víveres. Gracias, gracias por todo, por ayudarnos y que Diosito les bendiga. Sí, a todos los que están en este lugar, se los agradezco. Que Diosito les bendiga y les cuide a donde quiera que estén. Un agradecimiento ahí a los agentes, mire, de la Policía que hoy dedicaron su tiempo también. También, gracias también a ellos. Pensábamos que iban a estar en esta tarde juntos con ellos aquí, también juntos con nosotros, acompañándolos a ellos y, como digo, que Diosito les cuide y que los ayude a donde quiera que estén. Voy.